Volvemos al foro sobre la seguridad social con Eduardo Piñate, ministro del proceso social del trabajo. Trabajadores de la administración pública, organizaciones sindicales, docentes, estudiantes universitarios, señoras y señores, es un honor de acompañarlos en este segundo Congreso Nacional de Seguridad Social 2020, el cual tocará temas clave para el fortalecimiento de la seguridad social en Venezuela en el contexto de la pandemia del COVID-19. Quisiera compartir con ustedes tres puntos clave que puedan contribuir a la reflexión que llevarán a cabo en los próximos días durante los cuales se desarrolla este Congreso. El primer punto es que la COVID-19 es una crisis sanitaria, social, económica y humanitaria que golpea a una región con profundas desigualdades. El coronavirus ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la economía mundial. Hemos entrado en una recesión global de dimensiones récord. La Fundación Internacional del Trabajo espera que la fuerza de trabajo sea de 300 millones de puestos de trabajo. La pobreza podría aumentar en 500 millones de personas a nivel global, el primer incremento en tres décadas. En América Latina se prevé una contracción del 9.1% en el PIB y será la mayor en un siglo. Los impactos sociales de la pandemia se harán sentir de manera aguda con un marcado aumento del desempleo, la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad. El desempleo aumentará del 8% al 13.5% este año. Esto elevará el número de desempleados en la región, esos son datos de la región, a más de 44 millones de personas, lo que significa un incremento de más de 18 millones de personas en respeto al año pasado. Se prevé también que la tasa de pobreza aumenta a 7 puntos porcentuales en el 2020 al 37%, un incremento de 45 millones de personas en la región. También en términos de extrema pobreza, el aumento se estima de 4.5 puntos porcentuales al 15.5%, lo que representa un incremento de 28 millones de personas. Y el índice de Gini promedio, es decir, el índice que mide la desigualdad, se aumenta alrededor de un 5%. Es decir, la crisis va a tener un efecto alto sobre la desigualdad. En resumen, la pandemia está golpeando una región con desigualdades que ya eran profundas, con altos niveles de trabajo informal y servicios de salud fragmentados. Solo el 34% de las personas del desigualdades de ingresos más bajos están cubiertos por un plan de seguro de salud. Eso a nivel regional. Eso me lleva al segundo punto. Al evaluar los impactos socioeconómicos, lo más importante es centrarnos en las personas y de no dejar a nadie atrás. Cuando examinamos a quién afecta más esta pandemia, nos damos cuenta de que la crisis afecta más gravemente a las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes y a los migrantes y refugiados. Las mujeres representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicio de alimentación y el 72% de la fuerza de trabajo en el sector de atención de la salud. El confinamiento ha significado una presión adicional sobre las mujeres como cuidadoras principales al tiempo que han aumentado la incidencia de femicidio y otras formas de violencia sexual y de género. Los pueblos indígenas, que son 10% de la población de la región, y los afrodescendientes, que son 21%, es decir, junto a más o menos un tercio de la población en América Latina, se van a afectar de manera desproporcionada, ya que tienden a vivir en peores condiciones socioeconómicas y tienen un acceso limitado a la protección social en comparación con el resto de la población, además de enfrentar altos niveles de discriminación en el mercado laboral. La crisis también tiene un efecto sobre la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados por la restricción a la libertad de circulación y por la pérdida de trabajo, vivienda y acceso a servicios sociales. Por ello, lo más importante es centrarnos en los grupos de población más vulnerables, las mujeres, la niñez, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las y los trabajadores con bajos salarios, las pequeñas y medianas empresas y otros grupos que se pueden identificar. La recuperación no puede recaer sobre las espaldas de los más vulnerables. Eso significa protección social, prevención de quiebras y de pérdida de empleos. Como saben, Naciones Unidas ha venido trabajando junto a las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, donantes y comunidades en respuesta a la necesidad de la población. La complementariedad entre el plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas y el plan de recuperación socioeconómica que también hemos desarrollado en coordinación con el gobierno, así como la cooperación de la Oficina de la Alta Comisión para los Derechos Humanos con el gobierno venezolano, promueve un enfoque integral para contribuir a atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables, basado en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia y abordar el impacto económico y social que contribuye a conducir a Venezuela a una mejor recuperación y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El tercer punto que quisiera mencionar es lo que nosotros llamamos que el coronavirus, o después del coronavirus, se puede convertir la situación en una oportunidad de reconstruir mejor, retomando el camino de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Necesitamos impulsar con fuerza la disposición de abordar los desafíos para poner en marcha una recuperación social y económica sólida para retomar el camino del desarrollo sostenible. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha destacado la necesidad de dar respuesta urgente, más concertada y coordinada ante la pandemia y ha llamado a un nuevo contrato social para abordar las raíces de la desigualdad y los factores de la inestabilidad. Es el momento clave para invertir en los servicios públicos esenciales del siglo XXI y no permitir retrocesos en la Agenda 2030, la hoja de ruta para construir sociedades prósperas, resilientes, inclusivas y pacíficas. Y más que todo, de hacer realidad la promesa de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, la promesa de no dejar a nadie atrás. En América Latina y el Caribe, reconstruir mejor significa reconstruir con igualdad. La igualdad contribuye a sostener los ingresos y la demanda agregada, el enfoque en la inclusión social contrarresta la estigmatización de los grupos marginados. La igualdad evita que el poder económico concentrado capture y distorsione las políticas públicas. Debería complementarse con esfuerzos para combatir la corrupción, la delincuencia organizada y con la presencia efectiva, responsable y eficaz del Estado. Aprovecho la ocasión para reiterar el compromiso de Naciones Unidas para conducir a una Venezuela con desarrollo humano sostenible e inclusivo, fortaleciendo las políticas de inversión social en beneficio de quienes más las necesitan. Deseo que este segundo Congreso Nacional de Seguridad Social sea muy productivo y tenga resultados y lineamientos concretos en favor del bienestar de la gran mayoría de las venezolanas y venezolanos. Muchísimas gracias por invitarnos y les deseo todo lo mejor para este Congreso. Muchas gracias, señor Peter Grotman, coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en la República Bolivariana de Venezuela, que es el cargo o la responsabilidad formal que tiene dentro del Sistema de Naciones Unidas en el país. Muchas gracias por sus palabras, por su participación, por su aporte a esta discusión. Yo sin más preámbulo voy a dejar con ustedes a nuestra querida compañera vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, ministra del Poder Popular para Economía y Finanzas y que está aquí al lado mío, Delsi Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, ministro Eduardo Piñate. Queríamos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, primero que nada, dar las gracias, nuestro agradecimiento al doctor Peter Grotman, coordinador nacional residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Bueno, un saludo a todos los participantes a este acto de instalación del segundo Congreso Nacional de la Seguridad Social en Venezuela. Si me permiten, voy a retirarme la mascarilla, la tan necesaria y salvavidas mascarilla para continuar mi intervención. Hemos escuchado las palabras del Sistema de Naciones Unidas, donde contextualiza la situación del mundo en el marco de la pandemia por COVID-19. El impacto que ha tenido en la vida de miles de millones de venezolanos. El impacto que ha tenido sin duda en la economía de todos los países del mundo. Y el impacto que va a tener en la desigualdad profunda que prevalece en el mundo capitalista. Este Congreso de Seguridad Social, al cual el presidente Nicolás Maduro envía un saludo, es un tema extraordinario para hablar de la revolución bolivariana, para hablar del sistema del socialismo bolivariano, de inclusión social, de justicia social, de igualdad social. Basta recordar lo que significó la llegada del comandante Hugo Chávez en 1998, en una Venezuela sumida en la pobreza, en una Venezuela cuyas riquezas estaban dominadas por factores extranjeros, por poderes imperiales, que satisfacían solamente los requerimientos del capital, obviando por completo las necesidades del pueblo venezolano. Con el comandante Hugo Chávez llega la revolución social. Pero llega la revolución social en los términos de nuestro padre libertador Simón Bolívar, quien en 1819 definió en el Congreso de Angostura lo que marcaría 200 años después nuestro devenir, nuestro porvenir, al definir que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Es en este pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar donde se funda la primera ley sobre seguridad social en los Estados Unidos de Norteamérica, ya imbuidos del modelo monroísta, pero se impone el pensamiento universal de nuestro libertador Simón Bolívar. Así que este Congreso y la temática que han definido sobre el COVID en distintas áreas, el COVID en el sistema sanitario, el COVID en lo que tiene que ver con el mundo laboral, lo que tiene que ver con todo el desarrollo del modelo socialista, bueno, tendrá días de discusión y de debate. Sin embargo, yo quiero resaltar el concepto de seguridad social tal como está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un derecho de servicio público de carácter no lucrativo. Nuestra Constitución, la Constitución Madre de 1999, lo define ya de acceso universal, define su carácter público no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda. Todo lo que significa en su conglomerado las contingencias que definen un modelo de seguridad social. Y el modelo que está definido en nuestra Constitución es un modelo amplio, de protección amplia, de protección profunda para el pueblo venezolano. Está en nuestro marco constitucional, está en nuestro marco legal. Ese modelo, justamente imbuido del discurso de angostura que, Peter, me permito hacer esta referencia, que hizo meritorio de muchos reconocimientos del sistema de las Naciones Unidas al modelo de vivienda en Venezuela, al modelo de educación, al modelo de salud, al modelo cultural venezolano. Todos estos modelos, derechos, que conforman el principio de autodeterminación de nuestro pueblo. El derecho que tiene el pueblo venezolano a definir este modelo, justamente, de expansión social, de inclusión, de justicia, de equidad social. Allí estaba, justamente, el derecho del pueblo venezolano, de forma soberana, bueno, en lo que ha sido esta etapa de revolución, de profunda transformación social, que ahora se ha visto impactada por un terrible bloqueo criminal. Un bloqueo que ha tenido las consecuencias crueles, perversas, macabras, sobre nuestra población, sobre su vida social, sobre su vida económica, sobre su espiritualidad, pero al cual el pueblo venezolano ha respondido con su firmeza histórica, ha respondido en unión. Hoy tuvimos un taller de trabajo con un grupo importante de empresarios venezolanos para exponerles la ley antibloqueo. Y el vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, y mi persona, recalcábamos la unión nacional que se ha demostrado para el rechazo a este bloqueo criminal impulsado por sectores extremistas de la oposición venezolana, que no viven en nuestro país, que se escapan de Venezuela, que están gozando las mieles en Estados Unidos, en Europa, pero que son los que han promovido las sanciones contra el pueblo venezolano, han promovido agresiones directas contra el pueblo venezolano, y la respuesta de nuestro pueblo en unión, en unidad, ha sido justamente de rechazo a ese bloqueo criminal y cruel que hoy pesa sobre nuestra población. Y al cual el presidente Nicolás Maduro ha dado una propuesta para pasar una ofensiva económica en nuestro país con la ley antibloqueo, cuyos objetivos estratégicos justamente van dirigidos a proteger, a consolidar y a profundizar nuestro modelo de seguridad social, nuestro sistema de compensación salarial a los trabajadores, a la protección de las prestaciones sociales con las inversiones y recursos que se capten en el marco de la ley antibloqueo. Es un llamado que ha hecho al presidente en unión a todos los sectores económicos y sociales de Venezuela. Que no se quede un solo músculo de nuestro país sin ejercitarse con esta ley, sin activarse con esta ley. Es una ley para todos y para todas quienes creemos profundamente en Venezuela, quienes no la agredimos, quienes no buscamos su destrucción. Pero ellos, los crueles, los que piden invasiones, los que piden más sanciones para el pueblo de Venezuela, ya están pagando lo que han hecho con la justicia del pueblo, que los desconoce, que los rechaza. Ya ese sector extremista que no está en Venezuela, como el señor Julio Borges, por ejemplo, que vive en una mansión en Bogotá, el señor Vecchio, que vive en otra mansión en Washington, y los millonarios que viven en mansiones en Madrid. Ellos, los crueles, bueno, activaron toda su furia, activaron la furia imperial contra el humilde pueblo venezolano, contra el noble pueblo venezolano, contra el pueblo de bien de nuestra patria. Lo activaron a través de un bloqueo criminal, económico, comercial y financiero. Pero uno de los objetivos de esta ley, justamente, es consolidar nuestro sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social, además, profundamente enraizado en las misiones y en las grandes misiones sociales. En cada misión social está el sistema de seguridad social de Venezuela, Peter. Venezuela da la batalla por el derecho y el acceso universal a la salud. Lo hemos visto, una pandemia que ha revelado también, Peter, la crisis del mundo capitalista. Vimos lo que fue el grave brote de COVID-19 en el mes de marzo, abril, en Europa, en el norte de nuestro continente. Y sus sistemas de salud no fueron capaces, no tuvieron la posibilidad siquiera por la forma privatizada en que existen de dar respuesta a una población afectada por esta terrible pandemia. Hoy Europa vive un rebrote. Hoy Europa en distintos países estamos viendo imágenes terribles porque se avecina una situación muy dramática y muy compleja. Pero si nos venimos a nuestro continente vimos lo que ocurrió en países del cartel de Lima, Eduardo, con la seguridad social privatizada. Nuestra constitución establece la seguridad social como un servicio público de acceso universal. Pero en los países donde el sistema de salud está privatizado, la gente moría en las calles. La gente no tenía acceso a un sistema de salud. Por eso reivindicamos el modelo venezolano. Reivindicamos el carácter histórico de este modelo donde Venezuela con sus propios esquemas de trabajo donde ciertamente el trabajo pasó a una dimensión donde solamente se habían activado en una primera etapa los sectores excepcionales como salud, alimentos, servicios públicos. Luego en el formato ideado en Venezuela del 7 más 7, nutrido de experiencias de otros países, pero con el formato 7 más 7, Peter, fuimos adicionando sectores económicos para garantizar el derecho al desarrollo nacional, tal como está contemplado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y hoy nos encontramos en un momento donde el presidente Nicolás Maduro ha hecho importantes anuncios de tratamientos de cómo en Venezuela además se garantiza de forma gratuita los tratamientos a todos los pacientes con COVID-19 donde se le garantiza la atención médica a todos los pacientes tanto a los asintomáticos que son portadores y contagiantes de la enfermedad como a los pacientes con síntomas leves, moderados, graves, muy graves. Todos tienen atención médica y con este modelo, el modelo de inclusión social, de garantía universal del derecho a la salud, de un sistema sanitario que ha ido casa por casa a atender a los enfermos, es que Venezuela hoy puede exhibir un control en su curva de contagio. y gracias también principalmente a la conciencia de nuestro pueblo que decidió y sabe cómo cuidarse. El pueblo venezolano se está cuidando a pesar de que estamos en esquemas combinados de cuarentena y de flexibilización. El pueblo venezolano se está cuidando y es lo que ha permitido que sectores distintos laborales del país, trabajadores de más de 30 sectores económicos del país, estén hoy participando activados en este esquema combinado de cuarentena y flexibilización. Así que saludamos este segundo congreso, como bien lo dijo su ministro, que es la continuación del congreso realizado en mayo del 2019 y esperamos que con esa fortaleza de una Venezuela victoriosa que da la batalla en defensa de su modelo universal de seguridad social, bolivariano. Nosotros esperamos que ese mismo espíritu de Bolívar, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, acompañe el espíritu de este segundo congreso nacional de seguridad social que estará activado durante tres días en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.